Vamos a dar respuesta a tu solicitud. Pienso que antes de solicitar que se atraiga el caso, vamos a que la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, hable con el gobierno, con quien corresponda, si es necesario, con el gobernador de Querétaro, seguramente ellos están haciendo una investigación y si vemos que no se está actuando, pues entonces sí procedemos al mecanismo de atracción del caso. Le solicitamos a la fiscalía respetuosamente que considere atraer el caso, pero que podamos ver hoy lo que se está haciendo en Querétaro y enviar a un grupo de personas a hacer la investigación completa de cómo están las cosas y te damos respuesta. En este caso, pues mañana, eso por lo que corresponde a la investigación y al delito y a los presuntos responsables, las causas móviles, todo eso.